Sí, nosotros todos los años tratamos de ir incorporando algunas cositas para cumplir cuando cumplimos años, ¿no es cierto? Y el 10 de mayo cumplimos 28 años y bueno, le hemos lanzado, si bien hace unos días ya, una propuesta para lo que es el mundial y cada producto que se vende en el negocio en lo que respecta a motos, entregamos una camiseta de la selección argentina. O sea que tratamos de motivar un poco a la gente a que se acerque al negocio, ¿no es cierto? ¿Cada moto nueva que se compre? Cada moto que se compre, no necesariamente tiene que ser nueva, o sea, puede ser nueva, usada, lo mismo, no habría problema. Muy bien, y la gente palpitando de esta manera el mundial. Sí, 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 desde luego. Si bien tenemos nuestra... estamos con los dientes apretados para ver cómo va a ir, pero sí palpitando el mundial, o sea, estamos todos a la expectativa, ¿no es cierto? Muy ansiosos de que llegue, ¿no es cierto? Y en este marco del aniversario número 28, y dentro de estas propuestas hay una que es más ambiciosa que otros años, referido al regalo de una moto. Sí, este año vamos a tratar de... hemos hecho un convenio con Yamaha, y entre la firma Yamaha y nosotros desde el M Motos, durante el año vamos a estar... cada quien, cada cual que compre una moto, cero kilómetros usada y de la marca que fuese, obtiene un bono para el sorteo de una Yamaha XTZ 125, que va a ser sorteada el 10 de mayo del año 2019, ¿no es cierto? O sea, vamos a transitar todo el año con esta propuesta. Estamos hablando de que es una moto que tiene qué valor en el mercado. Bueno, el valor está rondando los 60 mil pesos. Nosotros hemos logrado conseguir con Yamaha unos beneficios, y eso nos permite por ahí poderle ofrecer y devolverle algo a la gente que confía en nosotros, ¿no es cierto? Quiere decir que se van con una moto y tal vez el 10 de mayo ya tengan una nueva. Tal cual, y para nosotros es algo muy interesante, no sé cómo lo irá a tomar la gente, pero jamás hemos podido lograr sortear algo así, si no fuese por el apoyo de esta firma, no lo podríamos hacer tampoco, ¿no es cierto? Y bueno, creemos que es una forma de devolver, o sortear una XTZ 125, para nosotros es algo muy importante. Muy bien, Roberto, ¿cómo está el mercado de motos? Porque vemos constantemente gente, porque vemos consultas, porque vemos buenas ventas, pero ¿es una percepción de afuera o internamente cómo se vive? Bueno, el mercado está, hemos hecho una nota anteriormente, y el mercado sigue en pie, sigue bastante fuerte. Creemos que lo que se había pronosticado de que se iba a llegar a las 750 mil motos, como viene el año en patentamientos, seguramente ya estamos llegando al mes número 5, ¿no es cierto? Y los números le vienen dando a las empresas en distintos lugares del país, o sea que creemos que se está patentando mucha moto, mucho en la cilindrada 110, ¿no es cierto? Y 150 centímetros cúbicos, que es la moto para ir a trabajar, para la primer moto para aquel chico con su primer trabajo. Creemos que se va a llegar muy bien al tema de esa cantidad de patentamiento. ¿Por qué en el mercado de las dos ruedas hay un crecimiento tan sostenido y tal vez en otros rubros la economía está más planchada? Bueno, nosotros creemos que el mantenimiento de la moto es algo muy barato para poderlo mantener en buenas condiciones, el consumo, y no deja de ser hoy en distintas ciudades el tema del estacionamiento, la movilidad, las cuestiones que hacen al desplazarse, ¿no es cierto? Cubrió un mercado de la bicicleta y el mercado del auto que ha sido que hoy movilizarse una persona con los peajes, con el combustible, con el mantenimiento, pasó a ser algo que no era lógico, ¿no es cierto? Y creemos que la gente ha optado por la moto.